Por No me sale desconectado O sea, no me has agregado No me sale No me sale que estés conectado Que va, tío No me sale nada, te lo juro Hay que meter Vale, ya está Ahora sí Vale, pues, me meto Joder, pero que le pasa a Guille, tío Está por el Está por el directo Eh, ya estoy Diez minutos después No estoy Ya estoy Voy a hacer algo rápido Una tarea y ya Vale, pues una partida rápida ya, ¿no? Supongo Vale Advierto Que tengo un nivel pésimo en este videojuego Lo advierto Madre mía, tío Hoy el gimnasio me ha matado Te lo juro Yo Me he metido a O sea, he acabado reventado Tampoco está mucho Esto una hora y media o así Pero he acabado Te he hecho mierda Y he dicho Sí, voy a la ducha ahora Sí Me he metido a las saunas A los baños turcos Y cuando he dicho Vale, ya estoy bien Entonces me Me he ido a ducha Ya, tío Buah, es que Es que las saunitas Son magia, tío Y los baños turcos Y todo Me cago ¿A dónde caemos? Va, va, va Pues va Vamos a pegarnos Vamos dentro ¿A la montaña? Vale, vale, vale ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? Eh, te has Te has dejado abierto Lo de Lo de hablar sin Sin tecla O sea que Básicamente Se te oye doble No, si no No pasa nada Te digo Para que lo sepa Pero tampoco te rai Que no tengo nada ¿Eh? ¿Que le pega a quién? Si no es donde está Es que Que llevaba Amazing clip Amazing clip Buah, me da como mal Me da como ralentizado Yo no sé que mierda Le pasa a mi internet He llamado a los de A los de Robistar, tío Y les he dicho Robistar ¡Coño! Hay un tío aquí abajo Tío, no me jodas Tío, te he dado No me toques los huevos Ya, eh Vale, tío Estoy muerto Buah Que hijo de puta, tío ¿Lo has matado? Se joda Ahí hay Pícalo Hay cosas Sí, ahí arriba Uy, ese tenía Cosas ricas Pues nada Que ahí arriba Hay cosas Que no lo he luteado Eso Creo Joder, tío Es que lo he visto Y se me ha puesto Se me ha hinchado la vena Y joder La escopeta está más falsa La escopeta está más falsa El de la derecha, eh Guau Oye, la has dado Buenísima La corredera, tío Súper falsa Pero bueno Oye, que se lo va a hacer Crylex Zener, no puedo Nos vemos Ya me voy Y vuelvo en dos horas Y un corazoncito Bueno, gente Vamos a ver Qué tal Se desenvuelve Zener Bueno Más bien Se Se envolvió Pues segurísimo, tío Más que desenvolverse Se envolvió, tío Se envolvió hacia la tumba El pobre Zener Tío, es que la escopeta Recortada esta, tío No pega una O sea, es como súper Me Sí, tío Las balas como que se fuman, tío Como que desaparecen No sé, tío No me mola Tío, llevo Llevo el directo Con un puto D.A. Como de tres o cuatro minutos Y no sé por qué, tío Estoy flipando Sí, pero tanto, tío O sea, voy con un directo De igual dos minutos, eh Tiago ¿Quién es este? Es amigo tuyo A ver Bueno, pues, eh ¿What? ¿What? ¿Tiago? Tiago ¿Cuántos años tienes, Tiago? Tiago Ya, tío Me imagino Yo el que más me ve Que es súper majo Se llama Elías Que se puso en tu directo también Y creo que te siguió y tal Ese chaval tiene doce o trece años No, trece años Muy majo Muy muy majo Este chaval Tiago, compañero No se te oye mucho Te podrías subir el micro No te lo digo a malas, eh Ni nada, pero Te escucha bajito Madre mía, Tiago Si voy a tu casa Las cosas que te hago Ni te las imaginas Va, me voy a callar Me voy a callar Oh, pobre Tiago Tiene 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 de bola, tío Hostia Te imaginas Que tiene rabia Que la ha mordido un gato O un perro Tío, se está muriendo Pobre hombre Hostia Hay que ir a tomar por culo Cabrones No, no, no Los gatos Te pasan la rabia, eh Ahora Sí, sí, sí Yo al mío Lo tuve que vacunar El otro día Porque esto O sea Aquí al menos en España Es obligatorio Si tienes un gato Vacunarlo de la rabia Bastante tocho el tema Yo le digo Pero que me va a pasar La rabia al gato Y dice que sí, que sí Y el poema Mejor vacunarlo Que no me quiero morir ¿Sabes? Todavía ya no Cuando haya violado A los suficientes AD carries Entonces ya Podré ser Incinerado Ya tío Pero porque creía Que ibas a caer por aquí Buah tío Me siguió un pavo Rollo igual Fue mi primero Mi segundo seguidor Que Que también es Es streamer Que se llama Elisma Creo o algo así Y el pavo tío Empezó al mismo tiempo Que yo Y el hijo de puta Tiene Ha ganado En dos días Como 30 followers O algo así Tiene 80 ¿Qué? Al Ojo Que es que esto Es lo mejor Jugando al Wend Al juego de cartas Del de Witcher Y pues eso Si Ya Ya bueno No sé Yo es que voy a empezar Ahora Solo subí Loli Alguna cosilla Y El F4D y tal Pero ahora voy a empezar Con los directos Pues el Ni no Kuni Tío es un juego Muy bonito Muy bonito Si te gustan los videojuegos Buah Es una locura ¿Te has visto Las películas Del estudio Ghibli? La Uy No sé ¿Qué te he estado Diciéndote? Ah Sí Dime 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 Que si te has visto Las películas Del estudio Ghibli Te he preguntado Eh Yo que sé El viaje De Chihiro Vale No sé El estudio Ghibli Tiene un montón De películas De animaciones Como el Top De Japón Y eso Pues se juntaron Se juntaron Creo que Creo que es Square Creo que es Square Enix Los de Final Fantasy Y el Dragon Quest Se juntaron Con el estudio Ghibli Hicieron un juego Que se llama Ni no Kuni Y salió en Nintendo Y en Play En Play 3 Buah Que cabrón Yo quiero hacerlo Tío Tenía Tenía la No, no, no Las tengo Tenía la Q4 Pero la vendí Para comprarme PC Y ahora Estoy pensando En comprarme Una Play 3 De segunda mano Y piratearla O una Xbox No sé Buah Que cabrón Ya ves Tío Sí, sí, sí A la Madre mía Te hago La acabo de liar Que flipas Tú Eso es un normal Necesitas Escuditos Toma Vi un squad Entero ¿Sabes? Madre mía Esto pinta Regular Para nosotros Yo que me voy a Yo que me voy a Esconder Vale Hay un cofre Allá arriba Pero ¿Dónde mataron A Tiago? ¡Tío! Ah, de la casita Al medio Dime, dime Dime coordenadas Dime coordenadas No jodas Hostia, ya ves No veo No veo Tío No veo Por la puta Planta No veo Por la puta Planta Tío No No veía Por la Planta Vaya Puta Mierda La Planta Sí, sí Yo también Voy a pasar A partir De ahora Oye Le he pegado Dos escopetazos Vaya Puta Mierda Escopeta Tío No vale Para nada Le he pegado Dos escopetazos Tío No da basura A ver un momento Que llaman a mi Habita Sao Le voy a dar Listo ya A ver ¿Sí? ¿Sí? Eh, no No, pero Esos son Los que no se A... ¿A el capé? ¿O a ellos? Vale, pues te dejaré Viento Y si tienen Por qué Cosa Que me Me Dile Sí, sí, sí Sí, no te preocupes Sí Sí ¿Sobre tu área? ¿Avenís? Espera, te vamos a acceder Vamos a meternos por ahí Ya está, seguramente Claro, se cortaron Un rato y un rato Por ahí Sí Sí Tengo que加arme Todo Con el tíndico Toda la cena No me apagas ¿Está bien? ¿Está bien? Ya subí en audio Sí Sí He Ya sentado Es una La Ehhh, oye, si me salgo de disco últimamente, ahora vamos por el truco, así lo hacemos por ella. A ver, venga, venga, venga. Ya está, vuelvo a estar. Dime. ¿Por el juego? Vale, sí, sí. Sí, 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 perfecto. ¿Me oís por aquí? ¿Me oís? Mierda, tío. Y yo quiero que tengas tres años más. Gente, ¿me oís? Se me oye. Gente, ¿me oís? ¿Zener? Vale, ¿cómo hago para hablar sin tener que pulsar ninguna tecla? Vale, entonces ahora sí se me escucha, supongo. Vale. ¿Vamos a pisos? Estoy locos. Vale. Venga, va, va, va. Madre mía, tío, me das mucho miedo, eh. O sea... Digo... No proceso. Movimiento naranja. ¿Qué coño? Tengo miedo. He caído en una casa. Tengo miedo. Dicen que aquí ha ido otro, ¿eh? Aquí Tenemos que tener cuidado No, no, pero ha caído otro No lo has visto No, Thiago No Se fue a la puta Sí, sí, boludo Se fue a la puta, el Thiago Dile a Lautaro Que se murió, che Che, lo mandaron a la puta Decirle a Lautaro Que se murió Tío, me hace mucha gracia El nombre de Lautaro, tío El nombre de Lautaro Me hace mucha gracia, tío Se supone que es Se supone que es un nombre ¡Oh, escar, escar dorada! La tengo yo, chaval Oh, yo también voy Buah, estoy más muerto ¿Dónde están? ¿Dónde están los pinches pendejos? ¿Me han disparado? No, 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 no Gente, yo los mataré Los mataré a todos por vosotros Igual no, ¿sabes? Igual no tengo ni putísima idea ¿Dónde están? ¡Eh! La trampa Me ha matado una trampa Tío, es que te tienes que subir El audio Es que no se te oye Tiago, no, el otro No sé cómo se llama, tío O se llamaba Tiago Se llamaba Tiago, sí No Eh Que dejen la comida de mi gato ¡Coño, Casper! Sí, tío Un puto perro Que se está comiendo la comida de mi gato Movimiento naranja ¡John Cena! ¡Pam, pa, ram, pam! Madre mía Qué pena que no estemos en Discord Tío, tenía el comando de John Cena Le pones play John Cena Y básicamente sale John Cena O sea, sale lo de él ¡John Cena! Y el pam, pa, ram, pam Pues eso ¿Qué dices? Eh ¿Me estás diciendo a mí, Zener Lo de cómo hago lo del comando? Me está poniendo un poco nervioso El increíble micrófono que tiene Tiago Eh, Tiago, Tiago Tiago ¿Puedes acercarte al micrófono Y hacer una cosa? No, no, no Haz Haz A ver cómo suena No, no Pero, ¿por qué te crees que me llamo heladero, tío? Porque reparto el oso a los niños pequeños Tío, ¿qué pasa aquí en mis celos? Me vuelvo Me vuelvo profesor de historia, tío Y a mis alumnos les doy heladitos, tío Con recetas secretas Que para nada Les hacen que se duerman Y luego violarlos Nada que ver Bueno, os habéis tirado muy, muy pronto La mansión de Duki Puto Duki Qué mal ha hecho Gente Eh, cae Cae una squad, eh Buah Buah Una polla Una squad Caen varias squads, eh Squads 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 es un juego muy bonito Vale, maté a uno Maté a uno Yo estoy bien jodido, eh Uy, aquí hay alguien, eh En esta casa No sé si sois vosotros Uy, me disparan, chicos Tengo miedo Tú, tengo Tengo tres M16 Verdes, eh Ahí tengo que agregar En plan Espacio Espacio xd puto tiago tío que que si 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 tío Se ríe igual que las tailandesas Que tengo en el armario, tío Es bastante ¡Me disparan, chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡Chicos, está arriba Mía, ¡ayúdame! Buah, son dos, ¿eh? ¿Gente? ¿Hola? Putos, ayúdenme ¿Qué putos que sois, tío? ¿Me podéis haber salvado? Ay, me habéis abandonado, ni suerte Hostia, que se ha muerto Hostia, que te hago Me da un poco de miedo ¿Cómo se ríe, tío? Parece No sé, tío, parece algo raro Sí, con ese arma Le vas a dar, sí Suerte la próxima vez, pinche pendejo Buah, tenemos Creo que tenemos la mejor La mejor squad Mejor squad EW West desde la beta, la gente Esta squad promete Sí, sí Hola, chicos Hola Hola ¿Me oís, gente? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Chut, Gasper Chut, Gasper Chut, Gasper ¡Gracias! 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 ¡Casper! ¡Gracias! 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 ¿Qué cojones? ¡A los Rambo! ¡A los Rambo! ¡A los Rambo, gente! Tú, no soy hasta ahora No entiendo por qué No soy hasta ahora Madre mía, se fue a la mierda No fue muy bien el tema, ¿eh? Eh, Casper, Casper Pinze putto Sapo culiao Sapo culiao Me parto con los sirenos, tío Me hace gracia como hablan Sapo culiao Sapo culiao Te voy a sacar la chucha Algo más Algo más si era Bueno, por favor Si tenéis un rato Luego mirad el vídeo De Bronce 5 Bronce 5 se quiere suicidar Por favor, mirad ese vídeo Bronce 5 se quiere suicidar Es un, es un chileno Que sube vídeos del LOL Que es Bronce 5 Y río el de permabanea Su cuenta principal Y dice que se va a suicidar Y se pone a llorar el tío Y loquísimo, ¿eh? Pero el pavo fatal de la cabeza Es que hoy estaba yo Entonces como hoy estaba yo Hostia, que putos Vale, vale Voy, voy, voy A mí me muero otra cosa O sea, guapo ¿Quieres que te la explique? Sí, se llama pedofilia Que es bastante ilegal Pero bueno O sea, ¿qué haces, Casper? Puto perro de mierda Mierda Acaba de pasar Acaba de pasar No, viene uno Viene uno Estamos muertos Vale, vale Era, era Era el hombre prodigio Eh, no, no Pero déjame el arma, ¿eh? No sea Yo, yo, yo te doy Yo te doy Ven, ven, ven Que me ven, güey Acá un main Pinche puto No mames Ay, pinche labio Culado Pinche labio Culado Ahora es mexicano De repente Pinche Fulanito Casper, ¿qué coño Haces con Me cago en la madre Que lo parí Hijo de puta Me cago en tu puta madre Casper Deja eso Casper Pinche Pinche vergota Del perro De los huevos Arbol Te jaja ¿Cuánto Colado Nunca Deja O Buah. Que te calles, coño, que tengo que hacer la casa, Paco. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está Cené? Buah, Cené está muerto. No, no tengo material, estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Pero por qué no se ha muerto, tío? ¿Qué pasa? O sea, es inmortal. Si le dan toda la cara. Madre mía. Este seguidor tuyo se ha fumado dos pipas o tres de maría. Madre mía. ¿Cuántos años tienes, Guille? ¿15? Mira, Guille, te recomiendo una cosa, ¿vale? No sé cómo se llamará allí, pero bueno Pilla un bong ¿Vale? Un bong para fumar marihuana básicamente En vez de agua, le pones leche y le añades colacao al bong Y luego te lo fumas Eso lo hice yo, ¿eh? Con mis amigos cuando tenía 16 o 17 años Lo que nos pegó es después de una cara Un pedazo amarillo a todos ¡Qué madre mía! Madre mía, mira Mira cómo caigo en 360 Madre de la madre hermosa ¡Estoy en N, wey! ¡Ah! Me gustan las mujeresuelas Las mujeresuelas con... Con seis años ¿Qué? ¿El que nos va a caber? ¿El que nos va a caber? ¿Una pedazo de polla? ¡Uy! ¡No! Me han matado Me han matado, tío Joder Me cago en la puta Madre mía Esto ha sido mala idea, ¿eh, gente? ¡Buena esa! ¡Mate uno! Ha sido mala idea, sí A mí me ha matado a medio metro, ¿eh? Tal cual Sí, 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 sí Si a mí me ha matado así ¿Qué pasa? Qué guía tan muteado ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes dolido? ¿Te sientes? A mí no me mola nada ¿Te sientes atacado, Guille? Sí Sí Está bastante más guay Nada, jugamos Si quieres Si quieres jugamos A la normal Y ya está Oye, ¿qué le pasa, Guille? Guille, estás muy mal de la cabeza, ¿eh? Guille, relájate Escúchame El espíritu Escúchame Escúchame Espíritu Zen Guille, espíritu Zen Tú relájate Piensa en, yo qué sé Chicas, ¿vale? Eso es que no has tocado nunca Piensa en chicas ¿Vale? Y ahora piensa Que puedes tocarlas ¿Vale? ¡Ojo! Que puedes tocarlas Y que luego no te demandan Por acoso Piensa eso Muy bonito Gran anécdota Tiago, gran persona Gran persona Mejor narrador Tiago en pipí Tiago en pipí Pues nada No me salió, ¿eh? En YouTube Luego me lo veré Luego No, no me salió O sea, estoy suscrito Y con la campanita Y no me salió Así que luego Entraré y lo veré No, pero me interesa Me interesa porque No sé, es interesante Buah, yo subí un directo Yo subí un directo Hace un par de semanas Fumándome un porro Que va, que va Fumándome un porro Creo que no No sé, está con mis amigos Fumándome Fumándome Buah, estoy muerto No, Zener No, huye No Mátalo, Zener Está centrado en mí Zener Está centrado en mí Mátalo No Siempre confía En la esperanza Y el amor Es que También elegimos Unos sitios de mierda Para caer Y tem Y la esperanza O No No Vamos, tío O.G.PRO Confío en ti Está perdidísima Pero cien por cien, eh, perdidos, o sea Puto Guille, tío, de verdad O sea, está todo Es el hombre del quilteo, tío Bueno, de verdad, que es un niño Es interesante Guille ¿Quieres que hagamos ¿Quieres que hagamos una cosa? Tú, escúchame, Tiago Deja de tocar la polla y suicídate Tiago Tiago, es que te hackeo el ordenador, eh Bueno, entonces, ¿qué, Guille? ¿Te apetece hacer cosas? Pues, no, no, no sé, tío Tengo, tengo Tengo un satano abierto Podemos entrar Te enseño a jugar al Sí, tío Te enseño a jugar al Mario Te cojo de la mano Mientras jugamos Sí, tío Te voy a tomar fotos De tus dedos Y Y luego Te voy a lamer Te voy a lamer el sobaco Sí, sí, tío Te voy a escupir Te voy a escupir en la lengua Te voy a mear el pecho Va, Guille No te resistas, Guille Yo creo que sus padres Yo creo que sus padres Se abusan sexualmente de él No creo que sea eso Yo creo que es que No tiene padres Y su tía cuida de él Y su tía abusa sexualmente de él No Oye, Zener Zener, una cosa ¿Tienes muteado al Guille este? Porque estás pesadísimo, ¿eh? No para No para de decir De decir tu nombre, tío Si, 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 si Si te está Te está hablando todo el rato El pobre hombre ¿Qué decías? ¿Qué decías? Que si la versión gore De no sé qué No sé, no sé qué ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va, Tiago Va, Tiago Muévete o te violo el culo Hostia Pero Tiago ¡Hijo de puta! Ay Dios De verdad Puto niño huevón de mierda Tío Es que me cago en Me cago en la madre que lo parió, tío Joder ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Escener? Va, vale Eh, eh Una cosa Eh A ver A ver ¿Qué os parece si hacemos una última? Una última jugando serios Cayendo en un sitio en el que no caiga mucha gente Y si no sale bien Ya hablamos Pero jugar bien, tío No troleéis Es que el puto Tiago trolea Mira, Tiago Te propongo una cosa, ¿vale? Si juegas mal No No, que te calles Si juegas mal Te mato A ti y a tu familia Y luego cometo Necrofilia con todos ellos Mientras A un stream en Twitch Tú escúchame Mi, 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 mi Mi novia Va a ver a sartes Le digo Sería perfecto Le digo que me dibuja a mí Con un puto saco Y niñas tailandesas Saliéndose de él Y ya estaría A ver A ver, se supone Se supone que soy el heladero Porque soy el que le da golosinas a los niños Pero bueno El que reparte amor entre los niños Chavales No, 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 no Si es que sois unos trolls Tío ¿Cómo caís ahí? Es que son unos trolls Eh, tío Si te marco el puto niño Tío ¿Qué cojones? Hueón Pues date cuenta Hueón Ha hueonado Si llegas vivo Eres el suplente O te quitan los pantalones O niño muerto ¿Sabes? Hostia Tengo una sniper Nunca usé una sniper Esto va a quedar muy mal Oye Oye ¿Tienes? Tienes ocho personas Not bad Not bad Not bad, tío Hay movimiento Gente, tengo dos snipers De cerrojo De cerrojo ¿Quién? Yo tengo un vídeo En Xvideos, tío Fue un perro Fue un perro Hostia, hostia Mira, mira Zener, te dejo el sniper aquí, ¿vale? Sí, tío Claro Sí, tío Sí, tío Nada No hay pedo Te dejo el sniper Nah, ahí lo tienes ¿Lo has pillado? Pues, puta madre ¿Quieres que te abra yo otra cosa? No, me has lo cambiado, ¿no? Te meto toda la lengua, ¿sabes? Por el ojo del ojete A ver ¡Eh, gasper! Como en la puta ¡Casper! Casper, como te coman las golosinas de mi puto gato, te reviento la cabeza, ¿eh? ¿Será cabrón? Hijo de puta ¡Vamos ver, poca! ¡Esperando la prueba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora ya estoy otra vez Puto perro de mierda Se ha cargado el peluche de Patricio de mi gato, tío Con la puta madre que lo parió Sí, tío El de Oesponja, el Patricio, tío Lo tenía... Lo ha descojado, tío Y lo ha descuartizado Con la puta Sí, tío Pobre gato, tío Con lo que le gustaba El juguete de Oesponja Del puto Patricio de mierda, tío Joder Lo voy a apuñalar, eh Al perro, tío Me cago en Dios, tío No, tío Se lo venderé a un chino Para que me haga algo de comer A ver Que la carne de perro Está bastante buena Está bastante buena, eh La carne de perro Se ve como... Como a la madre de Tiago Vale, Tiago No te enojes, eh Creo que me he pasado Creo que me he pasado un poco ¿Qué hacéis vosotros con... ¿Qué hacéis vosotros con vuestra puta vida? Que os estáis suicidando todas las partidas Me disparan Ah, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí abajo, eh ¿Zener? ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Zener! No tengo escopeta ¡No, Zener! ¡Abre, abre! ¡Cabrón! Que lo he dejado tocadísimo Lo he dejado tocadísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trolls que somos! No tenía escopeta yo, tío Estaba en la mierda Ya, pero si es que no tengo No tengo escopeta, tío ¡Hijo! Sí, porque no sé qué os pasa en la cabeza, tío O sea, ¿por qué os tiráis Nada más empieza la esta, tío? Bueno, tú también te tiraste A ver, Guille Guille, 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 Guille Vamos a debatir sobre una cosa Si un niño de 12 años Si un niño de 12 años Si un niño de 12 años Con la voz de tu hermanita De seis Se tira ¿Tú te tiras con él? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cojón? Así como se le llama a violar niñas, tío Yo aquí lo llamo, no sé, pedofilia No sé qué mierda es, ¿verdad, tío? Ya ves, tío Hombre, es que los niños pequeños son bastante jugosetes Quiero decir, Guille Guille es toda jugosa ¿A qué sí, Guille? Tío, yo he marcado en azul, eh No sé si lo veis He marcado en azul ahí arriba Mira, Tiago Te recomiendo una cosa Primero, crecer Cuatro años más Es una cosa lenta Es un proceso lento, ¿vale? Nah, pero está Pero estará por ahí Y de segundas De segundas, Tiago Te recomiendo Que dejes de escuchar a Duki, ¿vale? Y pienses en escuchar música De verdad ¿Para qué quieres que tenga El chaval vaso llenado en el bolsillo, tío? ¿Para resbalar mejor, tío? Yo prefiero Yo prefiero a pelo, eh En plan sequísimo En plan que te sangre el culo Más agradable 50 sombras de Tiago Pero, tío Mira, ya está Costando por el culo, macho No, o sea Que hago el primero en la casa Y que he todo el puto mundo en la casa, tío O sea ¿Me voy a cagar en el pecho tan fuerte, tío? Que se... Hijos de puta Pues yo me voy Pues yo me voy con tu madre Mira por dónde Nada, no sé Mucha... En plan Lo estoy viendo Pero no... Pero no mames No te voy a ayudar Yo soy tu papá olvidado, güey A ver, no sé Quiero decir Le hicimos un bucacá a tu madre Quiero decir Tu papá puede ser cualquiera de nosotros Es la gitana aventura Sí, tío Las gitana aventuras son La claves Hacen un puente Hacia el amor De Tiago Tiago nunca creció Tiago era pequeñín Su culo tierno Eh, chicos M16 Gris Pa' vosotros No, aquí no Pinches pendeje Madre mía La risa esa Ahí la risa Esa Me está entrando cáncer Si te tiro alguna gris Por ahí detrás En el puente En el puente Al principio del puente Al otro lado del puente Yo tengo una M16 Verde Oye, chicos Nos tenemos que mover No sé si Yo os recomendaría Venir aquí al árbol Y pillar un puño De madera Antes de movernos Susanita Sí, sí, sí Sí, tío ¿Te imaginas la canción de Carolina? En vez de Dulce Carolina Dulce Tiago Que es una canción de pedofilia De Meclan Y nunca volvió Pam, pa, ram, pam Me agarraron Dice Hostia Hostia El Tiago Que se pone chulo Se pone chulo Nomás ¿Eh? ¿Tú qué haces? No, tú no El El Gilipollas Este, tío Es que el hijo de puta Este me robó munición, tío No, bro Pero viveme, cabrón Qué piso de puta ¿Cómo pilla y hago? ¿Eso qué tiene que ver? O te retorcerás Entre Tiagos Pica pica Estratega Estratega Oye, ¿quién es el rojo? Tío, Tiago, ¿qué coño haces ahí? Lo que pasa es que David en Lomo era un poco más mayor Tiago es como la... Sí, tío Tiago es como la niñita, la puta de David en Lomo Nada, chicos Eso me gusta No, no, la verdad es que no Lo perforaron con una lengua Qué asco Qué asco, tío Gente, gente, gente En 180, en la NS ¿Cómo se llama esa mierda? En Ciudad Comercio hay un puñado de luz de alguien que ha muerto Y todavía no lo han pillado Parse, vamos a meterlos a todos No pasa nada, no pasa nada Vamos a por el loot El loot es lo más importante Mierda, se me ha disparado el teclado El teclado, ¿sabes? ¡Gracias, güey! ¡Chinga la madre! ¡Pero la madre, Tiago! Bueno, no cualquier madre Bueno, gente, yo creo... Yo creo que han dejado... Han dejado el loot Gente, ¿vamos a por el loot o qué? Yo creo que lo han dejado a posta, ¿eh? Y nos están esperando, ¿eh? ¡Ay, qué flipas! Ya, tío, pero... ¿Tú vas? Yo te cubro Te estoy cubriendo, ¿eh? Pues no No hay nadie, tío ¡Joder! Puto Tiago, tío No vale ni de alfombra de moro, tío ¡Mierda! ¡Nah! Ya, la verdad es que es un poco extraño Buah, gente Nos tenemos que mover Pero en plan En plan Retrasados mentales ¿Eh, directos? No llegamos, ¿eh? Yo creo Sí que llegamos Si alguien tiene trampolín Llegamos Sí, lo de saltar, tío Hombre, no sé Igual tienes a un esclavo moro Que te lo hace ¡Eh! Cofre aquí Que no, que no Que está aquí justo Tú confía Buah No hay nada en el cofre ¡Corre, corre! Ah, llegamos de sobra No os preocupéis Que sí, que sí, hombre Que llegamos Bueno, el El compañero Guille No sé si llega Pero se ha quedado quieto en la casa Tiago es un bot completo Y él es un medio bot Lol ¿Qué coño? ¿En serio? Lol Que random Que jodidamente random Tío Uy, y ahora empieza a hablar Tiago Oh, lol Esto ha sido muy heavy, ¿eh? Para el que lo entienda Ha sido muy heavy ¡Eh! Gente 285 Bueno, no los veo Ni de casualidad Les doy desde aquí Bueno Yo tengo muchas, ¿eh? A ver Estamos en zona Podríamos ir a por ellos Espérate Espérate Que te doy unas cuantas Toma, anda Pilla esto Quítate esa mierda Toma Espera Uy Quítate esa mierda Toma Zener Quítate Vale, pero que la de mira es una mierda A ver Toma, toma, toma Zener, Zener, Zener Eh, que las Se ha pillado, Guille Ah, vale, vale Va, gente Las rusheamos Yo creo que es la mejor opción Vamos, vamos, vamos Gente, vamos Lo he matado, lo he matado Vamos a pillarlo Nice Yo tengo escar morada Hostia, tú Tú Vale, vale, vale Es pillar escar, eh Hay una escar aquí Coño No me lo creo Tío Tú, tío Pero que coño Haces No me lo puedo creer Tío Que puto troll de mierda Loco No, no pasa nada Eh, quedamos bien Quedamos quintos Yo maté a alguien O sea que ya soy feliz con eso Bueno, pues yo creo que es mejor ir a hacer dúo Cómo ahora Mierda LOL Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Ah, vale ¡Hostia! ¿Lol? Sí, 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 dale, dale Tengo, tengo, tengo Buah, tío, que malo que soy al Fortnite yo también, me cago en Dios ¿Nos ponemos en Discord? Buah, es que esto va un poco regular comparado con Discord Eh, ¿me puedes llamar por Discord? Vale Vale Vale, vale, vale Pues caemos al final del mapa Vale, vale, vale Cuando se acabe esta partida mismo Caemos ahí No va nadie, eh Nunca No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, tío Da bastante Da bastante rabia Mira, hay uno que cae aquí, eh Bueno, no No, no, no Se van al fondo Ahí me, ahí me molesta un puñado, tío Porque entra Es que no entra poca gente, ¿sabes? Entra mucha Y no dicen nada, tío Es como que entran y es como No sé No sé Lo, qué cabrón El morado o el Ah, el de oro Vale Hostia, hay un poco aquí, eh ¿Dónde estoy yo? Ah, me ha matado, tú Aquí arriba Para ahora adentro, eh Ha entrado dentro de ahora Oh, me ha aniquilado, tío Yo creía que habíamos caído solos, tío Vale, está adentro, eh De la esta Qué putada, tío Qué putada, tío ¿Lo oyes? Está por ahí, eh Está arriba, tuyo, creo Bueno, qué putada, tío Vale No, no, no. No, no, no. No mames, wey. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, pero bueno, haz lo que quieras. Yo siempre confío. A mí también. Oye, Guille, ¿qué te pasa en la cabeza, tío? Para nada, para nada, para nada. La peor muerte de un videojuego de un videojuego de un videojuego 100% era los que jugábamos al Call of Duty, al Modern Warfare era cuando... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me avisa? ¿Me avisa ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me avisa ahora, chicos? ¿Hola? ¿Guille? ¿Guille? ¿Zener? ¿Ya me avisa? ¿Ya me avisa? ¿Ya me avisa? Joder, macho. ¿No? ¿L名lín? ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¿Me oís? ¿Hola? Dios, menos mal, tío Que me está dando rabia, eh Tío, porque antes no me veía Y por algún motivo Así me... ¿Por? Joder, qué malo, tío Sí, yo también lo digo Eh, tengo Me encanta porque Porque tengo en el directo Puesta música Música porno En plan, música de prostíbulo Y es sexual, es muy... Ah, Dios, no sé Las Jotubinos Los youtubinos son buena gente, tío Buah, pero Tiago es Tiago, tío Sí, tío Además, tío, que tiene como 5 años o así, o sea, quiero decir Buah Vamos, a tu puta casa ¿Qué está pasando? Hola Ah, no, que eres tú, coño No me salía tu nombre No me salía tu nombre, tío Bueno, ese creo que se ha muerto Vale, ese también se ha muerto Uy, pero estáis muy... Nos van a hinchar harto No me salía tu nombre, tío No me salía tu nombre, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Guille! Vale ¡Ladrón! ¡Molete! ¿Es esto, Guille? ¿Hasta que qué? Ah, no sé Pues vamos bien, ¿eh? Yo tengo 70 cohetes Bueno, empieza a doler ya la cabeza, tú ¡Qué rico! Esos 20 cohetes que me han dado ¡Niam, ñam! Ven, ven, anda, ven Ven, que te doy unos cuantos Men, ven, 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 ven ¡Dóna, ¡Dóna! ¡Vamos a movernos! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nah ¡Lol! No, ha pasado a través del granero ese Ha sido como muy guay Está entrando ganas, tío, de violar a un niño, te lo juro O sea Eh, no, no, no No, que no, no he dicho nada ¿Qué cojones, tío? ¿Qué te pasa la cabeza, tío? Al infinito y más allá, Peter Como alguien le da Como alguien le den Nos vamos a meter una hostia Que agüita, ¿eh? No, no, no Espera, espera, espera No, no, vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Espera, espera, espera ¿Qué hablas? ¿Cómo que no? Sí, haz una puerta Con la G Creo que no tenemos nadie Cerca, ¿eh? Esto pero es con la G, cabrón Ah, vale, vale Bien, bien, bien No sé, tío Yo no vi a nadie, ¿eh? Guille, ¿cuánto material tienes? Construye, cabrón Yo es que solo tengo para seis Para seis cosas Estos, tío No, pero hacia arriba Ahí va No, ya no tengo más Buah, estamos muertos Prepárate Que tal Que nos la has reventado Bueno, me he echado Me he echado dos kills Yo con eso soy feliz Tú, tío, qué sad Que sad Nos han reventado Sí Uy Sí, sí, sí Sí, sí, sí No Está loco, tío Está loquísimo Está loquísimo Tú, estás loquísimo ¿Eh, cabrón? Esto es este Estás enfermo de la mente, tío Estás fatal, ¿eh? Está jodidamente mal de la cabeza, tío ¿Eh, cabrón? Tú, tío Tú, tío Tú 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 Tengo una imagen brutal De Bracers De Hitler con judías Tío Estos son muy perturbadores Por favor Por favor, compañero Tiago, di una cosa Di, me gusta Me gusta La mortadela Vale Ah, vale Ah, vale Buah Yo daría media vuelta No es buena idea Hombre Hombre Hombre, hay mal Hay buenas ideas Que salieron bien, tío Mira a Hitler Matando judíos Quiero decir Quiero decir Mató a muchos O sea No estoy Racista, ¿no, tío? No, ¿qué va? Le decía El cenicista, tío Tú, tío Tú te imaginas Estar andando por la calle Y de repente Hay una ceniza Por ahí Por el aire Y te la esnifas, tío Y es tu tío Es tu tío abuelo El que te ha esnifado Sin querer, tío Ahí en plan Lo siento, tío abuelo No, 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 no dice aposta ¿Quieres que te haga Una cosa perturbadora? Guille ¿Con Tami? Eh, aquí hay peña No Guille, cabrón Ayúdame Qué inútil Que es Guille, tío No vale para nada O sea El puto Guille Es nivel 60 De pase de batalla Y no vale para nada, tío Tener a Guille En tu equipo, tío Es como tener Un cangrejo, tío Sí, tío Porque solo va Para los lados Puto Guille, tío Abandonando Todo el rato El grupo Se va a meter ahora Así él lo sabe Bueno, ¿qué? ¿Ponemos dúo? Míralos Si es que me cago en la madre Que lo parió No, pero acuérdate De poner dúo Ni cago en la madre Que lo parió Ahí, dúo, dúo Ahí Ya está Ahora entra Guille Ahí en el último segundo Cabrón Cabrón, güey ¿Qué haces? ¿Por qué me tirás? Ahí tú, cabreo Y tú, ahí, tío Es que eres Pase de batalla A nivel 60 Y me cago en la puta Uno de nivel 15 Lo hace mejor Esto Guille, tío Y tú, ahí, tío Y tú, ahí, tío donde quieras me da igual que te parece aquí hay que planear mucho chavales hacedme 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 un favor y poned por el chat de de zener todos rip rip guille rip guille descanso en paz hay todos confiamos en que se recupere pronto un saludo confiamos en ti así ¿qué? ¿qué pasa? ¿quién? lo he eliminado hostia que hay un dúo eh aquí no me jodas no me jodas cabrón nada no te preocupes quien sea quien sea que estés hablando que yo en nada me voy que quiero jugar al Ni No Kuni pues ya estaría joder uff menos mal que estos aquí está aquí está aquí ven 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 le rusheamos ven 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 vale 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 está aquí ¿eh? está por aquí tío estaba por aquí ¿eh? el tío eh aquí está aquí está aquí está en ese le he pegado coño me he hinchado está arriba del edificio le he metido un headshot se lleva al pozo ese hombre hay otro hay dos hay dos o tres por aquí hola hijo de puta vale tiene botiquín este hombre ¿eh? lo he matado lo he matado no, no no sea así vale tómate el botiquín ¿eh? vale le he hecho pupa ay no qué pena tío yo le hice pupita pero no le quité mucho no sé por qué sí, yo igual yo voy a hacerme unos riquísimos macarrones con nata y champiñones a dieta chaval yo voy al gimnasio pero hasta que me pongo a dieta ¿eh? a mí me la suda bastante nada tío follar mucho adelgazo mucho y muy fuerte hasta que lloren no, no, no tampoco os paséis eh chicos que sois muy violentos sois muy agresivos yo no sé dónde habéis sacado tanta agresividad estáis medio locos y luego vuestras novias acaban del hospital yo no llevo gorra ¿por? llevo gorra ¿por? no, el gorro no ya tío no, no, no estoy en estoy en gitano nivel 100 ¿eh? ahora mismo o sea ahora mismo ¿lo de qué? ah las gitanoventuras ya tío ahora estamos en las gitanoventuras en Fortnite tío vale ¿vamos aquí otra vez? o vamos aquí vale viva los gitanos tío los gitanos son la fuente de de enriquecimiento de este país tío ¿me oyes Zener? no me oye chida la mierda esto igual que antes tío no sé qué mierda le pasa a esto no sé ¿no? no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video. 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 ¿A mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que... Cuando... Y luego... Y luego... Y luego... Y... 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 Ya... No, pues... Oye, una cosa... Y... No sé qué te iba a decir, tío. Si... En plan, las donaciones, los bits y todo eso O sea, hasta que no llega a 100 No... Nada Pero las suscripciones sí, ¿no? O tampoco Eso, tío Ya, tío Pues nada, básicamente Ahora, espérate Te doy arma Ah, no, no, no Básicamente luego haré directo Lo cortaré Y básicamente lo subiré por episodios O el juego a YouTube y ya está Espero que no me pongan copyright Porque no voy a poner música ni nada Porque es que me cago en Dios Puto YouTube, tío Tío, ¿me recuerdan? YouTube me recuerda, tío Al tercer rage, tío Ya, pues eso es Es que yo subo todos los días Directo, tío Todos los fucking días Ah, Dios Como no tengo nada que hacer a veces Pues Dios, va Me lo uso Sí En 38 38, eh Las minas estas Ahí dentro hay peña ¿Quieres que vayamos a por ellos? Yo sé que te voy a vivir en dos días Espera, espera, espera Que tengo un escudo Ya estaría Ah, no, no, no ¿Yo? Yo soy un campero guarro Yo no doy cosas A ver Están por aquí, eh Onda, mira Un M16 verde Oh, me encanta Oh, me encanta Tío, estaba aquí Te lo juro Te lo juro por alá, tío Por alá el grande Joder Eh, sí Sí, sí, sí Un poco de todo Escucha, vamos aquí Espera Tengo las claves Tengo las claves Para ganar Aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Tengo las claves Sí, tío Está en oscuro Píralas, píralas A ver Voy a ver Si me interesa algo Vale, vámonos Ay, Dios Cómo me duele la cabeza, tío Yo no sé qué mierda Me ha pasado Qué va, tío Si lo que me he fumado Era hachís Vale, vámonos Era hachís Y ceniza De niña De seis años Eh, me ha disparado Ah, ha sido todo Ah, ha sido todo Ha sido todo Ha sido todo Qué cabrón, tío Se oye Como mazo extraño Tío Se oye Fium Cómo mazo extraño Eeeh ¿Lo ves? ¿Ves esto? Ya sí, pero tenemos un paquetito ¿Ves? ¿Vale? Ven, ven, ven Mira, hazme caso Luego nos movemos Me ha hecho un poco de daño ¿Vale? 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 ¿No? ¿Cómo que no? ¡Este mira culpa de ti! ¿Cómo que no? ¡Este mira que no tengo materiales para subir! Tienes que no puedo subir, tío LOL, estoy trolleando No puedo subir Puedes bajar tú y subir luego Ven, corre, que yo tengo, ven ¡No! Ven, baja, 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 corre, que tengo un sniper ahí abajo No, no, le... ¡Buena suerte subiendo! ¡Venga, igualmente! Luego me paso a hacerte lo del PRIMU Hasta luego, guapo Adiós